Todo lo bueno tiene que terminar Después de 5 días de viaje con nuestros amigos Tenemos que regresar a Santofagasta Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitácora en dos ruedas Los próximos 368 kilómetros los vamos a recorrer por la ruta 1 Camino costero que nos lleva directamente hasta Santofagasta Esta es la escoda aquí en la aduana Así que vamos a avanzar hasta pillar un grupo de motociclistas Para poder unirnos a ellos Así como lo hemos hecho en otras aduanas Que pasamos todas las motos juntas Sex, drugs, rock and roll Let's break the rules, let's break the rules Sex, drugs, rock and roll Let's get wild and lose control Sex, drugs, rock and roll Para evitar problemas con la gente decidimos avanzar Porque si nos devolvíamos y vamos a llegar a Tiquique Después de pasar más algún mal rato continuamos nuestro viaje Dejamos atrás a Tiquique Y seguimos hasta Tocopilla donde vamos a almorzar Terminamos de almorzar y ya falta menos para llegar a Tocopilla Terminamos de almorzar y ya falta menos para llegar a Tocopilla Nothing matters now Nothing Oh Oh Nothing matters now Oh Nothing Cuts Y con nuestros amigos despedimos el capítulo de hoy Aquí termina el viaje pero no la temporada Así que sigue disfrutando de los próximos episodios de Vitacora en dos ruedas